Cuba Información Bueno, uno podría pensar que en el marco del control de la información y de las opiniones en los grandes medios de comunicación, generalmente control de información y opiniones que tengan que ver con personas que apuestan por la izquierda, por la transformación social, por el anticapitalismo, alguien pudiera creer que hay determinadas personas, intelectuales, periodistas que han alcanzado un cierto grado de prestigio, incluso un espacio en estos medios de comunicación siendo alternativos y teniendo un discurso claramente de izquierda. Es el caso de Ignacio Ramonet, quien fuera director del Le Monde y Promatin muchos años, hoy en día es el director de la edición en español de esta prestigiosa revista de pensamiento y de política internacional. Pero nos damos cuenta que incluso estas personas que han tenido un espacio en la prensa internacional, cuando tocan determinados temas, pues generalmente también se les acaban estos espacios. Es el caso del tema de Cuba, el caso de la defensa de Fidel, de la figura de Fidel, de la defensa de la revolución cubana, a partir de la cual, bueno, pues Ignacio Ramonet ha sido también víctima de la persecución intelectual, de la invisibilización en los medios y también de la censura. Él lo declaraba, de alguna manera lo destapaba hace unos días con un artículo bien claro en el que nos decía que desde el año 2006, desde que escribió o editó o pudo publicar el libro 100 horas con Fidel o Fidel Castro, biografía dos voces, que es una larga conversación con el líder cubano, a partir de entonces empezó a sentir, bueno, pues como, por ejemplo, en El País le retiraron la posibilidad de publicar, en La Voz de Galicia, otro importante diario de prensa del Estado español, le retiraron su columna semanal y también en una de las radios públicas de Francia, incluso no fue renovado su contrato en una universidad pública de Francia. Bueno, vamos a conversar sobre represión a los intelectuales, sobre qué es esto de la libertad de expresión y de prensa y cómo la aplican quienes luego tratan de dar lecciones de libertad de prensa y de expresión a Cuba. Buenas noches, Dani. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar quería decir de una manera rápida que la llamada libertad de expresión o libertad de prensa o la relativa pluralidad que pueden verse las sociedades burguesas, capitalistas, de una manera muy sencilla diría que se fundamentan en dos pilares. El primero es la gran concentración que hoy existe dentro de los medios de comunicación, que son grandes empresas muy vinculadas, además, con otras ramas de la economía que nada tienen que ver con la defensa de la libertad informativa y de opinión, sino que tienen fuertes intereses económicos y empresariales en otras áreas de la economía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es la hegemonía que la burguesía tiene en las sociedades burguesas construida a lo largo de 100 o 200 años, por lo menos. Esto hace que muchos de los valores del sentido común, que es, digamos, las ideas comunes que tiene la gente sobre qué es, no sé, la democracia o la libertad, esté muy condicionada por la forma en que la burguesía tiene la libertad, que es la libertad del empresario, el propietario, etc. Entonces, estas dos cuestiones son las que permiten que, aparentemente, en nuestras sociedades haya una relativa pluralidad que, por supuesto, es no solo relativa, sino que en algunos casos, por supuesto, también varía, depende de qué sociedad, pero hay algunos casos límites y en algunos periodos históricos críticos en los que, de alguna manera, se ven las contradicciones, ¿verdad? En el caso este de Ignacio Ramonet, el periodista, pues es realmente el artículo en el que está basado, bueno, esta información que él da, pues es realmente reveladora y que, digamos, tira abajo este gran mito de la libertad de expresión, ¿no? Y él cuenta, pues efectivamente, como a partir de 2006, como tú bien has comentado, cuando él publica el libro, que realmente es una entrevista, es una entrevista a Fidel Castro, una larga entrevista, que como periodista, quiero decir, yo he leído el libro y tiene un gran valor, pero incluso, aunque no estés de acuerdo, tiene un valor periodístico incalculable, ¿no? Bueno, él cuenta como a partir de esto empieza a sufrir una represión, una represión en medios de Francia y del Estado español, tú has mencionado el país y la voz de Galicia, en la que ya no se le publican, no solamente las columnas que tenía ya dejan de llamarle para que escriba, sino que tampoco se comentan ninguna reseña sobre libros, ningún espacio, su nombre prácticamente desaparece. También menciona como la Universidad París 7, creo que es, también desde que escribe este libro, bueno, hay un gran revuelo de cómo un profesor de esta universidad, donde enseñaba periodismo y comunicación, que apoya a un dictador, puede dar clases, ¿no? Y también su contrato fue rescindido. Y, bueno, cuenta también una serie de bastantes otras, algunas otras anécdotas donde se puede ver claramente cuáles son los límites, ¿no?, de esta libertad de expresión y de la falsedad que encubre. También, bueno, menciona algún otro caso paradigmático, que no solo es que le ocurra a él, sino el caso de Noam Chomsky, ¿verdad? Cómo, pues, a partir de su pensamiento crítico, realmente se le excluye de los grandes medios de comunicación, que son los verdaderos creadores de opinión, por el alcance que tienen y la cantidad de gente que los lee a diario. Bueno, hay que decir que Cien horas con Fidel es el título en Cuba. Fidel Castro, Biografía dos voces, es el título que se le da, por ejemplo, en España y en otros lugares. Entonces, fue producto, o digamos, el producto final de un enorme trabajo de casi cinco años de numerosos viajes a Cuba, de entrevistas, no una, sino muchas a Fidel Castro, a lo largo de 100 horas, ¿no?, 100 horas en total, y siguiendo incluso al líder cubano en viajes fuera de Cuba, etcétera, etcétera. Un libro que, bueno, por supuesto hemos leído todos aquí, Lázaro, maravilloso. Un libro maravilloso y lo que llama la atención es, o lo que llama la atención no, lo que se pone en evidencia claramente es la gran hipocresía de este tiempo y posiblemente de hace mucho, decenas de años, con el tema de la cacareada libertad de información, libertad de prensa. Y como bien tú señalas, Dani, se trata de grandes oligopolios mediáticos que responden a intereses económicos, intereses incluso de clase y están en función de ellos. O sea, se crean matrices de opinión donde esa opinión supuestamente diferenciada o plural, como quieran llamar, en realidad es un engaño, es una opinión muy uniforme que es la que exige esos grandes poderes que se transmitan para mantener un sistema de clase explotador, burgués, capitalista, que de otra manera, para que no entre en contradicción con la esencia misma de este sistema, es un sistema explotador, un sistema depredador. Entonces, los grandes medios tienen que estar en función de eso. Hay que tener en cuenta que un porciento importante de toda la información que se genera en el mundo, entre 75 y 85 por ciento, viene de Estados Unidos o se desarrolla, se crea, esas matrices de opinión en los Estados Unidos, la gran potencia imperialista. Y entonces los demás son repetidores de ello. Lógicamente, los procesos populares con profundo calado democrático y liberador que tienen lugar, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, pues son objeto de ataques de esa prensa, precisamente porque choca frontalmente con esos grandes intereses económicos y también políticos, geopolíticos, que, como sabemos, este mundo se debate entre... O sea, las fuerzas están entre una pretensión unipolar con los espacios de multipolaridad y multicéntrico que se van generando, precisamente por la acción de otros actores, también importante en el escenario internacional, y es cuando más furibunda se muestra esta prensa, que son libertad de prensa, hay que decir, no de empresa, libertad de empresa, no de prensa, libertad de los magnates, la libertad de los emporios económicos, de las transnacionales, de la desinformación, me gusta decir a mí. Y entonces vemos cómo prestigiosos intelectuales, no solo... Bueno, el ejemplo que hemos escogido, Ignacio Ramonet, prestigioso intelectual, periodista, una persona honesta, seria, Noam Chomsky, y se pueden mencionar decenas, decenas de periodistas intelectuales que no tienen espacio en los grandes medios por sus posiciones de izquierda. Es decir, que se habla de democracia, se habla de libertad, pero cuando son posiciones de izquierda que defienden o que dan luz a la lucha de los pueblos por su emancipación, son eliminados de estos medios de prensa. Entonces, no se trata de plurea, se trata de todo un conglomerado que responde a intereses de clase y intereses hegemónicos de la grande potencia. Es que realmente la pluralidad consiste en lo que nos ocurrió el otro día en televisión española, es decir, en diez tertulianos corresponsales más el presentador frente a una persona como Lázaro que trataba de tener una posición alternativa. Es decir, al final somos incluso casi la justificación de su supuesta pluralidad. Nosotros, claro, tratando de conseguir un pequeño resquicio o espacio para la opinión, pues bueno, aceptamos el reto, sabemos a dónde vamos, pero indudablemente no pueden llamar a eso ni un debate, no pueden llamar a eso pluralidad en absoluto. Y el caso de Ignacio Ramonet, bueno, sorprende porque, ya digo, que uno puede esperar que hay determinados intelectuales que, por su prestigio, y también porque, bueno, quizá en el pasado no han tocado determinados temas tan sensibles como el tema de Cuba, se han ganado un espacio e incluso una audiencia y un público y el propio interés empresarial de los medios pudiera respetar este interés. Pero te das cuenta que realmente cuando llega a determinado momento no les importa absolutamente nada. Él cita incluso también que del diario Le Monde, donde escribía de vez en cuando columnas, también le dejaron de llamar, incluso perteneciendo él al complejo empresarial de Le Monde, ¿no?, donde estaba en el pasado Le Monde Diplomática. Sí, bueno, de hecho es interesante la anécdota que cuenta precisamente dentro de Le Monde, que él pertenecía a la sociedad de redactores que dentro del organigrama de Le Monde tenía bastante importancia, bueno, a la hora de tomar diferentes decisiones de carácter editorial, ¿verdad? Entonces él cuenta como cuando publica este libro, al de unos días, le llama el jefe, digamos, de la sociedad de redactores y inmediatamente le dice, bueno, ¿qué es este libro? Y el otro dice, ¿cuál es el problema? Bueno, ni siquiera lo había leído. Le pregunta si lo ha leído y dice, no, no, no lo he leído, pero el problema es un problema deontológico, porque ¿cómo vas a entrevistar a un dictador? Entonces Ignacio lo que dice es, bueno, pero si en nuestro periódico hemos entrevistado a este, a este, a este, a este, mencionando una serie de personalidades, incluso de presidentes de otros países, bueno, de África o de Asia o de Oriente Medio, en los que se había publicado y, digamos, desvelando de, bueno, entonces a esto sí, a esto no, ¿cómo es esto? Bueno, obviamente no había ningún argumento, ¿no? Pero aún así, pues él fue, digamos, destituido y, bueno, marginado, ¿no? Totalmente, represaliado. Entonces, bueno, son cuestiones concretas, no son, no sé, cuestiones abstractas, sino está muy bien porque de verdad cuenta casos muy concretos de en qué se materializó esta represión. Que, por otro lado, no es casualidad que suceda con el caso de Cuba o suceda con el caso, por ejemplo, también de Venezuela. Son precisamente procesos o personajes, en este caso Fidel Castro, que cuestionan los fundamentos mismos de la sociedad burguesa, de la sociedad capitalista. Entonces, son esos los temas límites que cuando alguien, bueno, de alguna manera, pues trata de mostrar otra cara del asunto o otro ángulo de visión en el que inmediatamente son totalmente apuntados, disparados y eliminados, metafóricamente, claro.